La Fuerza Aérea, agencias de inteligencia del Estado, coordinados por miembros del Ministerio Público, confiscaron, miren, mirenlo bien, 659 paquetes, presumiblemente, que presumiblemente, eso es cocaína pura, en medio de un operativo conjunto realizado en las costas de la provincia Peravia. La operación que duró varias horas y en donde se ocupó 27, ¿cómo? 27 pacas, conteniendo 659 paquetes. Padre Eterno, cundido en droga y apresaron a tres hombres ahí, dos dominicanos, ¡ay, por supuesto! La combinación perfecta y un colombiano, así lo informaron las autoridades antinarcóticos. ¡Padre Eterno! En el marco del reforzamiento para combatir y detener las amenazas del narcotráfico y sus delitos conexos, la Dirección Nacional de Control de Drogas, la Armada de República Dominicana, la Fuerza Aérea y agencias de inteligencia del Estado, coordinados por miembros del Ministerio Público, confiscaron 659 paquetes, presumiblemente cocaína, en medio de un operativo conjunto realizado en las costas de la provincia Peravia. Los equipos operacionales desplegaron un amplio operativo aéreo, marítimo y terrestre, tras recibir informes de que los ocupantes de una lancha rápida, tipo Eduardoño, procedente de Sudamérica, pretendían introducir un cargamento de presuntas sustancias controladas a territorio dominicano. Efectivamente, iniciada la operación, que duró varias horas, los agentes de la DNCD y efectivos de la Armada abordaron la embarcación de unos 30 pies de eslora con dos motores fuera de borda de 100 caballos de fuerza cada uno, donde ocuparon 27 pacas con los 659 paquetes y apresaron a tres hombres. ¡Gracias!